Las enfermedades respiratorias a partir de noviembre a la fecha aún persisten, afirma el doctor Alejandro Lagos, quien recordó que también se continúan presentando nuevos casos de COVID-19, por lo que es importante continuar con el esquema de vacunación y evitar la reinfección. Este Omicron ha sido un virus, ¿verdad?, de una variante muy especial. Muy especial porque tiene otros sublinajes, es decir, han derivado otras mutaciones de este, que la característica que tienen es que se transmiten rápidamente, más rápidamente que las anteriores. Sin embargo, su virulencia, es decir, su capacidad de producir síntomas, es muy baja. Es decir, es baja en el sentido de la capacidad de producir complicación. Y digo esto porque, de verdad, está más que comprobado que aquellas personas que tienen vacunas de diferentes laboratorios, de diferentes empresas, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, cualquiera de ellas, ayudan a que si usted se infecta, a como normalmente está ocurriendo, en personas que tienen 3, 4, hasta 5 aplicaciones de vacunas, se han infectado, pero no se han complicado. Pero, ¿cuál es el secreto de esto? Bueno, el secreto es primero, ¿verdad?, una vez que nosotros tenemos la enfermedad respiratoria aguda, porque cuando aparecen los síntomas, una persona que está normal, tiene tos, tiene rinorrea, tiene coriza, tiene lagrimeo, epífora de los ojos, dolor en el cuerpo. Entonces, comienza a especular que si es dengue, que si es malaria, ¿verdad?, que si es cualquier otra enfermedad, menos el COVID. Sin embargo, pues, está comprobado y la OMS lo ha dicho, todos los médicos que ejercemos la profesión de forma privada sabemos que hay casos donde la gente se reinfecta. Lagos dijo que hay personas que tienen mayor riesgo de contagiarse. Las personas de la tercera edad, máxima si tienen enfermedades agregadas, y los chiquitines, ¿verdad?, los escolares, los lactantes, ¿verdad?, los menores de 6 años. Estos son, pues, los extremos donde la susceptibilidad y el potencial de riego es mayor. En consecuencia, la familia tiene que cuidar a sus adultos mayores, los que tienen enfermedades agregadas o concomitantes, y los pequeñines, pues, ese es todo el secreto. Datos del Ministerio de Salud revela que del 3 al 10 de enero se registraron 67 casos positivos. Noticias 12, Darlen Tellez.